Cerca está, cerca está, en que trae el canzón y de la paz. Cerca está, cerca está, me llama y me brinda su amistad. Cerca está, cerca está, me llama y me brinda su amistad. En el bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley, profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir, el que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de hoy, hasta el día 17, el hilo conductor de las lecturas lo llevará el Evangelio de cada día con la figura de Juan Bautista. Y las lecturas del Antiguo Testamento nos irán completando el cuadro de los pasajes evangélicos. El bautista nos guía y nos anuncia que se acaba el Antiguo Testamento, el tiempo de los profetas, que con Jesús de Nazaret empiezan los tiempos definitivos. Más tarde será María de Nazaret. Dios quiso que su venida estuviera preparada por un precursor, Juan Bautista. Hemos escuchado cómo Jesús alaba a Juan, dice de él que es el profeta a quien se había anunciado, cuánto se decía que Elías volvería. Y ha venido, aunque algunos no lo quieren reconocer. Y es el más grande de los nacidos de mujer. El bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento, el que establece el puente a los tiempos nuevos, los definitivos. Por eso dice también Jesús que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Ahora que viene el profeta verdadero, todos los demás quedan relativizados. Ahora que se congrega el nuevo pueblo en torno al Mesías, ha llegado a la plenitud la primera alianza. Aprovecha Jesús para decir que su reino supone esfuerzo, que hace violencia, y sólo los esforzados lo conquistarán. Para entrar en él es exigente y radical. El bautista ya anunció que el hacha estaba dispuesto para cortar el árbol. El reino es gracia, es salvación y juicio a la vez. Él, el bautista, fue uno de los que recibieron con certeza este reino y mantuvo una actitud humilde. Conviene que ello disminuya y que él crezca, porque no era él el Salvador, sino el que le preparaba el camino. Volvió a la austeridad y predicó con recortes la conversión. Fue la voz que clama en el desierto para preparar la venida del Mesías. Además, encaminó a sus discípulos hacia Jesús, el nuevo y definitivo Maestro. Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario estar convencidos de que verdaderamente vale la pena ser cristiano. Si no estamos completamente convencidos de que la vida cristiana es la mejor opción y oportunidad que tiene el hombre para ser feliz, alcanzar la plenitud y su realización, será muy difícil que el reino se haga una realidad. ¿Estás convencido de que ser cristiano vale la pena? De esta respuesta depende el esfuerzo que harás, no solo durante el Adviento, sino durante toda tu vida para vivir de acuerdo al Evangelio y permitir que la vida en el Espíritu sea una realidad en ti. Adviento es antes, gracias de Dios, que esfuerzo nuestro. Que el Señor los bendiga. Cerca está, cerca está, cerca está, el que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está, el que llama y me brinda su amistad. A su lado sabré lo que es amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.